Hola, querida Lili y Karina, ¿cómo están? Me encuentro aquí en la ciudad de Beverly Hills, donde la industria hotelera es otro de los sectores que ha sido fuertemente impactado y nosotros hicimos un recorrido en estos lugares para que vean cómo estos hoteles lucen totalmente como si fueran lugares fantasmas y muchos de los empleados han quedado totalmente desamparados y sin empleo. Veamos. Glorificados por la historia o las celebridades son los hoteles más famosos del mundo, situados en Beverly Hills, los cuales están siendo golpeados por el coronavirus y es que la industria hotelera es otra de las más sacudidas, ya que se estima que en California 500 mil trabajadores serán impactados. El famoso hotel Beverly Hills cerró sus puertas por el COVID-19. No está recibiendo nuevos huéspedes ni aceptando reservaciones. Ha mandado a varios empleados a sus casas. Solo se encuentran allí los huéspedes que viven a largo plazo en sus codiciados búngalos, aquellos que algún día ocuparan Frank Sinatra o hasta Elizabeth Taylor. El Montage, conocido por las celebridades por servir el mejor whisky en Beverly Hills, ha apagado sus luces, mandado a decenas de sus empleados a descansar, ya que volverá a abrir sus puertas hasta mayo. Esta enfermedad ha tenido un impacto muy grande en la zona de los hoteles de Beverly Hills y sobre todo porque esta es una área donde viene la meca del entretenimiento, vienen todas las estrellas. Se estima que hay 125 mil trabajos que van a ser afectados gracias a esta enfermedad. Otro el glamuroso Hotel Mr. C de la familia Cipriani parece un hotel abandonado donde Raquel Ecema trabajaba desde el pasado 13 de marzo y donde varias veces le tocó atender a Luis Miguel, José José y a otras grandes celebridades. Pero por culpa del coronavirus se quedó sin empleo porque el hotel también fue cerrado por órdenes del gobierno. Yo cuando llegué a mi casa tuve que agarrar valor, energías otra vez para decirle a mis hijos estoy despedida del trabajo, creo que es la parte más difícil para mí, tener que hablar con mis hijos y decirle todo eso se acabó. Después de que salgamos del coronavirus, es que las personas van a poder ver ofertas de los hoteles y vas a ver desde 30 a 40 por ciento de ofertas para que la gente pueda venir otra vez. Al igual que el histórico Bel Air Hotel, donde el presidente Nixon escribió sus memorias y hasta Oprah celebró sus 50 años, está cerrado. Lili Karina, a nivel nacional se dice que 3.9 millones de estos empleados del sector hotelero ya están en las líneas de desempleo pidiendo estos cheques porque definitivamente se han quedado sin trabajo y estos hoteles lucen totalmente vacíos. El hotel que está aquí a solo pasos donde yo me encuentro es el hotel Beverly Hilton donde se celebran los globos de oro y luce totalmente fantasma, las calles están vacías, no hay trabajo, no hay trabajadores y Beverly Hills luce totalmente otro lugar, no el brillo. Regreso con ustedes hasta los estudios. Gracias, María. Gracias, María Hurtado, reportando directamente, señores, desde California, lo que nunca pensamos ver, señores. Vamos a una pausa y regresamos con más del Gordo, la placa y Karina. ¿Qué quieres, el placa? Ahí la llevo, ahí la llevo. ¡Suscríbete al canal!